saludos campeones campeonas irán estar sana es tu amigo gustavo para distribuidor independiente de los productos herbalife ya con 20 años en esta maravillosa empresa y aquí me voy a quedar por los extraordinarios beneficios que he tenido a nivel salud a nivel este físico y a nivel económico entonces pues mira el día de hoy te voy a compartir porque me encanta que la gente tenga éxito fui a la marqueta fui a comprar mi marqueta y que crece compré aquí empiezo con esto mira espinacas son espinacas aquí dice que es una excelente fuente de vitamina a vitamina k pero tiene muchísimos más beneficios diario 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 me pongo una buena porción de espinacas métete al internet y ve ahí el beneficio de las espinacas va a impactar diario 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 y créeme que te vas a sentir muy bien internamente especialmente me interesa mucho para mí fortalecer el sistema inmunológico de defensas año nuevo cuerpo nuevo nuevas metas y que crees que crees que más compré en la marqueta a ver mira estas son papas especialmente para tener fuerza y power cuando quiero subir un poquito más de peso me da mucha fuerza pepino una mitad de pepino diario solo con limón es lo que yo hago aguacates mira esas son las grasas saludables ok claro aquí viene todo lo de la dieta del cispas pero todo esto es chayotes estudiando sé cómo lo dicen en otro país pero en méxico son chayotes verdad de cada una de estas cosas me metí al internet y ya desde méxico sabía los beneficios de cada una de estas este diferentes este verduras y son increíbles limón un increíble antioxidantes diario un limón diario la mitad de un limón diario en agüita más ocho y y y y brócoli muchos el brócoli les inflama muchos no los cometí una ramita y así pero a mí me ha caído muy bien entonces lo que no te inflame puedes consumirlo esa es una bolsa y otra ahí no se acaba así que la mata dando lejotes oh my god esto está impresionante mira esas vainitas métete al internet y vea los beneficios del ejote te vas a sorprender todo lo que hace para ti las calabacitas a muchos también no sé no les gustan otros sí pero a mí realmente si me gustan o no ya no me interesa tanto el sabor me interesa el beneficio entonces calabacitas son increíbles acuérdate que lo bueno es comer poquito de diferentes cosas no para llenarte solo para que te sientas satisfecho satisfecha y todo esto nada más una pequeña porción y solamente va a vapor yo pongo a hervir el agua y lo pongo en mi vaporera ya que esté hirviendo el agua pongo los vegetales y nada más los dejo 15 minutos y en 15 minutos mira están perfectamente cocinitos ni muy aguados ni muy duros está perfecto que más traigo aquí coliflor este el coliflor que también es muy muy bueno bueno es todo lo que me ha funcionado por muchos años ya y finalizo con este que se llama col le decían el curalo todo en la antigüedad tiene muchísimos beneficios especialmente para tu estómago a muchas les ocasiona gases este pero es porque está trabajando pero boom es un accidente antiinflamatorio entonces para mí la verdad yo que soy un poquito delicado del estómago si me descuido me inflamo pero con esto me he sentido de maravilla una hojita diario con limón increíble el secreto es eso el secreto no es que nomás lo comas una sola vez sino que seas constante 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 y eso es la constancia de la base del éxito un dicho coreano que es o japonés no sé si es coreano o japonés pero por ahí va dice que tarde o temprano la constancia vence a la inteligencia sé constante y ten en cuenta que todo es un proceso todo es un proceso nada se hace de la noche a la mañana entonces familia pues mira y aparte de eso está súper barato mantenerse saludable imagínate lo que yo dije ayer ya ves que en este fin de años nos salimos todos de control y comimos de todo hasta yo pues dije bueno hoy me voy a castigar hoy empiezo mi castigo fíjate mi castigo comer saludable o sea no excesos de sal no excesos de azúcar no postres me encantan las palomitas cero palomitas todo lo que me inflama a cero y ese es mi castigo fíjate qué castigo no comer saludable dios mío de veras donde tiene uno la cabeza recuerda que tus pensamientos son la pluma con la que escribes tu destino por eso cambia tu manera de pensar positiva y verás que tu vida va a cambiar familia comparto esto hoy tan obvio me voy a hacer este mi voy a lavar un poquito de cada cosa lo pongo a vapor y mira voy a comer riquísimo saludable y con licuados multivitamínicos con licuados recuperadores con herva life y herva life 24 tengo la proteína completa tengo los carbohidratos saludables y vitaminas completas y es una excelente combinación para no engordar sino simplemente para tonificar y rejuvenecer ah mira tonificar y rejuvenecer verdad bajar tallas y estar fit con el ejercicio que hago diario diario en la noche bueno esa es mi filosofía ese soy yo yo lucho en lo personal por tener buena salud llegar a una vejez resistente y de calidad no me gusta ir al hospital no me gusta estar enfermo y quiero ser un viejito que inspire quiero ser un viejito que sea ejemplo para mi organización para mi familia para mis hijos y dejar ese legado de un viejito que lucha por siempre sentirse bien y no ser un estorbo evitar ser un viejito que estorbe que cause lástimas ser un viejito que no te quieran atender cuidar que te traigan ahí nada más haciéndote menos humillándote no hay no mejor hay que ser viejitos que inspiremos ahorita estoy dispuesto yo a pagar el precio pero ese soy yo verdad entonces pues familia estoy bien emocionado te deseo muchos éxitos que tengas muchos 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 éxitos hoy mañana y siempre pero recuerda que nadie lo va a hacer por ti Dios te dio un solo cuerpo si lo echas a perder en que vas a vivir recuerda que cuando perdemos la salud lo perdemos todo entonces hoy por hoy estás muy a tiempo año nuevo cuerpo nuevo año nuevo nuevas metas pero cúmplelas